...precisamente esta mañana trabajadores de los hospitales de Toén y Piñor... ...se concentraban frente a la sede de la dirección del Sergas... ...para protestar por el traslado y el cierre de las actuales instalaciones... ...los miembros de la plataforma Piñor non ea solución de Toén... ...consideran que las razones del cierre del centro... ...obedecen a criterios económicos y no a la mejora asistencial. Lo único que les mueve es el aspecto económico... ...sin importarle el bienestar del paciente ni la calidad asistencial... ...porque pacientes son todos, psiquiátricos y no psiquiátricos... ...por tanto, lo que tienen que hacer es arreglar Toén... ...por todo lo argumentado en multitud de ocasiones... ...siendo un lugar privilegiado para la atención del paciente psicótico... ...sin hospitalización compartida y con zonas ajardinadas... ...para la realización de terapias al aire libre... ...con una carretera con poca circulación... ...con un núcleo de población a una distancia de dos kilómetros... ...como es el pueblo de Moreiras... ...con una relación de vecindad de más de 50 años.